Siempre bueno comenzar, siempre en nombre de María, sin pecado original. Nuestra raíz, nuestra cultura, con bienvenimos nosotros, con mucha cultura. Nuestra raíz, nuestra cultura, para gozaranera como afroperos, mira ya no hay. Nuestra raíz, nuestra cultura, ahora mismo en tonelos, van a zapatear. Nuestra raíz, nuestra cultura, ahora mismo en tonelos, van a zapatear. Nuestra raíz. Anda, Chichilla, Margarito y Samuel Eto'o. ¿Qué? Sí. ¿Qué? ¡Gracias!